¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva vida de información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T Noticias. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información. Bienvenidos Pregoneros el día de hoy 25 de diciembre del año 2023. Feliz Navidad para todos y cada uno de ustedes que gracias a que todos sintonizan estos videos, esta video información podemos seguir adelante en estos canales de Pregoneros. Gracias mis estimados amigas y amigos que la sigan pasando extraordinariamente. Gracias por unirse a esta videotransmisión. Vean de qué manera pues allá hablando, cerrando este año, todos ya debatiendo, argumentando quién es el personaje del año en el 2023. Y vean nada más mis estimados Pregoneros, entre Claudia Sheinbaum y también Xochitl Galvez, pues hicieron enojar muchísimo en tercer grado a Leo Zuckerman, mis estimados Pregoneros, porque empezaron a hablar tanto Sergio Sarmiento como varios más que la figura del año. El 2023 es la doctora Claudia Sheinbaum, que es candidata que está arrasando en las encuestas y que pese a todo en contra, pues ahí está mis estimados Pregoneros, ante toda esta guerra sucia, pues sigue adelante para seguir en este segundo piso de la cuarta transformación, como ella misma lo ha mencionado durante sus mítines. Escuchen nada más cómo hicieron enojar a Leo Zuckerman, porque casi todos mencionaron a Claudia Sheinbaum, en algunos momentos uno que otro soltó la figura de Xochitl Galvez, pero al final de cuentas, ya cuando le mencionaron a Luis Donaldo Colosio Rojas, empezó a decir que hasta le da ganas de abrazarlo, Leo Zuckerman, porque están muy decepcionados de Xochitl Galvez. Vamos a escucharlo. Pues estamos ya de vuelta y en abono del tiempo, vamos a entrar al personaje nacional contigo, Sergio. Bueno, y vamos a hacerlo, lo voy a hacer lo más rápido que puedo. Para mí el personaje del año es Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque se abrió camino en circunstancias muy complicadas, se convirtió no solamente en la primera mujer en realmente tener posibilidades de llegar a la presidencia de la república. Lo hizo, como lo he dicho muchas veces, por méritos propios y además creo que ha hecho muy buen trabajo de consolidar esta candidatura. Entiendo que puede ser presidenta de la república y quizás haya que repetirla el año que viene, pero para mí este año el personaje del año nacional es Claudia Sheinbaum. No voy a repetir, la traía también, pero para no repetir, a mí me parece que ocurrieron dos cosas muy interesantes. Fuera de la política, creo que dos personajes llamaron mucho la atención, Checo Pérez en deportes y este personaje, Wendy Guevara, que obtuvo 66 millones de llamadas telefónicas y que es un personaje que al mismo tiempo revela tolerancia, no cancelación, no imposición de nada. Me pareció un personaje que pegó, digamos, que tiene una explicación que es profunda, que es una persona así de la comunidad LGBT, pero que va más allá, que planteó un discurso increíblemente de tolerancia de muchas cosas y me parece interesante. Me parece que fuera de la política me parecieron los dos personajes. Checo Pérez y Wendy Guevara. Raimundo. Pues yo diría una persona controversial, criticada, incluso inconsistente salvo en algo, que es haber presentado lo que tenemos como la última defensa a favor de un país de leyes. Ahí yo diría, para mí, el personaje del año nacional sería la presidenta de la Corte, Norma Piña. Muy bien. Genaro. Pues yo también iba a decir, las candidatas, no nada más a Claudia Sheinbaum, sino también a Xochitl Gálvez, para mí ellas dos, las dos mujeres que lograron quedarse con las candidaturas de sus partidos. Una de ellas era la que más se escuchaba, la que sonaba como la más probable, pero se convirtió en la que fue la posible, en la que ganó la candidatura frente a Marcelo Brás. Me refiero a Claudia Sheinbaum, a esta mujer que en efecto coincide con Sergio, ha llevado y ha hecho bien su trabajo, que es básicamente llevar adelante los valores de su partido, no meterse en problemas, digamos, ni en polémicas, llevar una campaña muy disciplinada. Pero también Xochitl Gálvez, también hay que reconocerle que fue el anuncio que generó cierto cambio en la contienda presidencial, quien logró también sorprender a propios extraños, quitarle la candidatura a Diego Fernández de Ceballos, a los hombres de sus partidos, que arrastra, digamos, la marca de estos tres viejos partidos de la política mexicana, pero que básicamente, pues, una de ellas dos será presidenta, la primera vez que tendremos una presidenta en México. Ahora sí, yo diría, el 100% de las probabilidades será una mujer presidenta en México. Y creo que en eso sí ya es, en sí mismo ya radical. Leo, pues ya me dejaron muy poco, ¿no? Pero, este, no, yo quiero quizás ir más allá de lo que decía Raimundo de Norma Piña. Yo creo que el personaje fue, en realidad, la Suprema Corte de Justicia en la nación. Aquí hablamos mucho de la Suprema Corte de Justicia, no nada más de su presidenta Norma Piña, ¿no? Sino también de Yasmín Esquivel, la plagiaria. Hablamos de Arturo Saldívar, cómo se retiró de la Corte y abrió un nuevo asiento. La Corte que ya acabó llenando Lenia Batres, ya no pudimos hablar de ella, porque se nos acabó el tiempo, el año, ¿no? Pero yo diría que la Suprema Corte, como nunca, en lo bueno y en lo malo, exacto. O sea, otra vez, en esta mesa creo que discutimos muchísimo, como nunca, la Suprema Corte de Justicia. Y yo sí quiero decir, uno, que sí actuó como contrapeso al Poder Ejecutivo y Legislativo, y dos, que está amenazada por el Poder Ejecutivo en un tema electoral, que sin lugar a dudas vamos a seguir hablando de ese tema durante mucho tiempo. Pero sí creo que es un personaje importante. Perdón, René, es que quería nada más decir, Raimundo, me imagino que el escogerla tiene mucho que ver con su último discurso, ¿no? Sí, en buena parte. Me imagino que fue un discurso muy potente, el de Norma Piña. Ahí yo discrepo, pero, y coincidiendo con Sergio y con Genaro, me parece que los personajes son Claudia, Sheinbaum y Xochitl Galvez. Yo también, pero pues ya me dejaron a cambiar. Y por cambiar un poco el foco del personaje, me sorprendió agradablemente Luis Donaldo Colosio. Es bárbaro, ¿verdad? Porque me parece que es un joven al que el apellido lo ayuda, a veces se dificulta, pero que ha ido madurando y que hace gala de sensatez, cosa que es así como que uno... Han salido esta semana dos nuevos videos de Luis Donaldo Colosio. Uno, donde revela todo el tema de su relación con su madre, y es de verdad un video que uno lo termina de ver y quiere abrazarlo a Luis Donaldo, ¿no? Por la sinceridad, por esa sensibilidad. Y otro donde dice, bueno, oigan, hay gente buena y mala en todos los partidos, ¿eh? Entonces, si a eso le sumas el que hizo del Código Magenta sobre Samuel, pues lo que ves es un chavo... Con cabeza. Con mucho, pero sobre todo... Con sensibilidad. Con sensibilidad. Por eso yo digo con sensatez y para que no digas que te arrebatan los personajes. Ábrete un, por favor, con internacional, personaje internacional. Yo creo que es Donald Trump. Yo creo que indudablemente está de regreso, yo lo veo mejor que nunca. La entrevista con Tucker Carlson, la entrevista con nuestro colega Enrique Acevedo, la cantidad de juicios que entre más le pegan, más crece. Ahora la Suprema Corte de Colorado lo ha negado la posibilidad de registrarse en la boleta en ese estado. Yo creo que indudablemente el que viene de regreso, con mucho, mucho, mucho fuerza, yo lo veo es a Donald Trump. ¿Qué naro? Fíjate que también tengo que coincidir, es Donald Trump. Evidentemente sí es la figura de la que todo mundo está hablando. Pues ya lo tienen mis estimados pregoneros, cómo les enoja a todos estos opositores, a estos que se convirtieron en matraqueros de Xochitl Galvez cuando empezó todo este show, cuando asistió a Palacio Nacional y no la dejaron entrar. Ahí empezó el fenómeno o que la gelatina o que el globo lo empezaron a inflar, pero simple y sencillamente empezó solita, solita desinflarse, solita apagarse este fenómeno. Por eso reconocen a la doctora Claudia Sheinbaum ya como la figura del 2023. Pero bueno, mis estimados pregoneros, por eso queríamos mostrarle este video y ustedes dejen sus comentarios, sus opiniones acerca de este tema, acerca de esta videoinformación. Cómo le cala, cómo le molesta a Leo Zuckerman que tanto ha defendido a Xochitl Galvez, pero que sabe que no ha levantado en su precampaña y que la doctora Claudia Sheinbaum pues sigue arrasando, mis estimados pregoneros, a pesar de toda la guerra sucia, a pesar de que ya contrataron ahí a este publicista que creó el peligro para México, que era Andrés Manuel López Obrador y demás, y ahora se van en contra de la doctora Claudia Sheinbaum, pues ni con eso logra levantar la precampaña de Xochitl Galvez, que pues tiene de jefa de oficina de precampaña a Keña López Rabadán, tiene a Margarita Zavala, tiene a Josefina Vázquez Mota, tiene un equipo de tremendos corruptazos, y sí, también caminando de la mano de Alejandro Moreno Cárdenas, cuando ella también pues se pone a decir que algunos periodistas la han abandonado, que se van con la doctora Claudia Sheinbaum porque quieren hueso, y que ahí se fueron cientos de años de cárcel o de prisión con estos personajes expiristas, pero pues Xochitl Galvez no reconoce que todos la están abandonando. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados pregoneros, si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan, compartan la información.